Buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña don Pablo Ríos Jaá Barrancado, periodista y escritor de origen de ORIOS. Desde 2007 trabaja en el diario de León, donde ha ejercido la labor de redactor en las secciones de cultura, local, provincia, internacional y deportes. También ha trabajado en la vicia digital y rotativa y coordinado numerosos suplementos. Actualmente realiza su primera incursión literaria con objetivo en tu core, un libro que recoge su testimonio personal de la famosa aldea Boston, conocida por las supuestas apariciones marianas que se vienen sucediendo desde 1981 hasta la actualidad. Un ejemplar llamado convertirse en un referente que nace después del éxito nacional e internacional que el autor tuvo con su reportaje, El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias Pablo por estar esta tarde con nosotros. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. El cielo hace escala en el mundo. Muchas gracias. 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 Bueno, quiero empezar contándoos, os voy a contar un secreto y, bueno, aprovechando que esté junto el libro voy a hacer un spoiler del libro, uno solo, ¿vale? El secreto que os quiero decir, ya que os quiero decir, ya que habéis tenido la movilidad hasta aquí hoy, es que la Virgen es una fuente de gracias, como titulamos la conferencia de hoy, impresionante. Y es el mejor camino para llegar a Jesús. Pero el secreto es este. Todo el que va a Medjugorje ahora mismo. Recibe gracias, individuales y muy especiales. Esto lo puedo garantizar. Gracias que están esperando a cada uno de una manera diferente y que la Virgen ha querido que sucedan allí. Y el spoiler, que voy a hacer ya, como periodista, he estado ya cuatro veces en Medjugorje, yo no he visto a la Virgen. No he visto a la Virgen y dudo que a un periodista se le apareciera, porque somos muy pesados y yo creo que le abrazaríamos a preguntas, ¿no? La pobre se volvería a loco, ¿no? No he visto a la Virgen, pero sí que puedo deciros que allí pasa algo muy especial. No me preguntéis por qué, porque mucha gente dice, bueno, pero la Virgen y Dios están en todos los sitios. Y yo digo, sí, es verdad. Aquí mismo está la Virgen. Menudo santuario tenéis. Menuda gracia tan enorme. Cuando antes llevábamos la Eucaristía allí, yo miraba, ver más que imágenes preciosas de la Virgen y de Jesucristo y decía, qué gracia tiene esta gente, ¿no? Porque no en todos los sitios hay esta devoción por María. Bueno, pues sí, la Virgen y Dios están en todas las partes, pero yo, y me cuesta mucho esto decirlo porque como periodista, estoy obligado a dudar de todo. Bueno, como periodista y como persona un poco que trata de buscar nada así, pero tengo que ponerlo todo en duda. Pero sí que puedo decir que después de cuatro días de salir, sé que algo está pasando. Algo está pasando importante que Dios ha querido que sea allí en Medjugorje. Bueno, antes de seguir, os quiero preguntar, no sé cuánta gente habéis estado allí, si podéis levantar la mano, si hay mucha gente, si no, porque si no habéis estado muchos, os explico un poco brevemente lo que es Medjugorje y el fenomeno Mariano que está sucediendo antes de seguir. Veo que nadie o casi nadie, bueno, pues lo voy a resumir porque entonces es importante antes de continuar. Medjugorje es un pueblo perdido entre montañas en Bosnia, Cogodina, que en 1981 a seis chicos que tenían entre, de aquella entre 12 y 16 años, bueno, estaban jugando en el monte, imaginaos, y dijeron que habían visto la venta, que se les había aparecido la virgen. Os podéis imaginar cuando la Bosnia de aquella época, de los años 80, era un país, sigue siendo lo evidentemente musulmán, pero curiosamente este Medjugorje es un pueblo católico, o sea, es un, es curioso, ¿no? Porque Mostar, que está a 20 kilómetros, nos apareció la guerra, la guerra de los locales es la que se montó allí, y sigue siendo musulmana, ¿no? Entonces estos chicos, al día siguiente ya de esa primera apareció, que fue el 21 de junio de 1981, la noticia se corrió como la polvo, bueno, sus familiares decían que estaban locos, eh, pensad que a cualquiera de vuestros familiares, o a vosotros mismos, si os aparece la virgen, pensáis que si os ha aparecido la virgen, y vais a casa, no, vosotros, vosotros, vosotros. Vuestros padres dirían, venga, deja de vacilar, que tengo más problemas que hacer, ¿no? A los pocos días aquello ya era un terminero decente, miles de personas ya acompañando a los chicos, eh, la noticia se corrió como la pólvora, y la virgen, en todo este tiempo, a estos seis, que se llaman los videntes de Medjugorje, es muy parecido a otros videntes que ha habido, José de Lourdes, en Fátima, en tantos sitios donde la virgen ha querido manifestarse por, por gloria de Dios, ¿no? Por, por una ayuda a la humanidad. Bueno, pues, eh, la virgen a estos seis chicos, son tres chicos, cuatro chicas y dos chicos, les dio diez secretos. Diez secretos que ni siquiera ellos saben que son los mismos, se supone que son los diez para los mismos, pero ellos no han hablado anteriormente de los secretos nunca. Diez secretos, de los cuales tres de ellos ya han recibido los diez, y hay otros tres que les falta uno de esos diez. Ahora mismo tienen ya cerca de sesenta, la mayoría de ellos, sesenta años. Se supone que estos diez secretos tienen que revelarse a la humanidad antes de la muerte de los videntes, así que no creo que, ojalá vivan mucho, pero no, si esto es cierto, no pasará mucho tiempo hasta que esto se cierre, ¿no? Y son los secretos que se van a revelar a la humanidad antes de que sucedan para que la gente los conozca. No se sabe nada de los secretos. Hay muchas teorías por ahí, ya sabéis que cuando estas cosas pasan, bueno, gente muy apocalíptica, como que si guerra, que si el fin del mundo, yo he podido estudiar al fondo y estar con alguno de los videntes. Nada de esto. Ellos solo transmiten un mensaje, y es esperanza. Esperanza. Este es el mensaje de la Virgen para el siglo XXI. Esperanza. Sí, todo esto, esperemos a ver si es verdad, si no es verdad, si se cumple o no se cumple, pero nada de miedo. Ellos dicen que vivamos en presente, ¿no? Porque mucha gente curiosa, y yo soy muy curioso, yo me encantaría ya saber los secretos o poderlos preguntar, ¿no? Pero ellos dicen, tú no sabes si mañana vas a estar aquí. O sea, que no estoy esperando que suceda esto porque a lo mejor mañana no estás aquí. El mensaje de Medjugorje, ¿cuál es? La historia de 43 años que lleva ya, porque se siga apareciendo hoy en día a estos chicos. Bueno, ya son mayores, no son chicos. Es, volvemos la cara a Dios. No importa los pecados que tengáis, no importa quién estéis, no importa lo que hayáis hecho, arrepentidos de Dios, está deseando perdonaros. Este es el mensaje principal de Medjugorje. Es un santuario, quiero aclarar, porque mucha gente dice, bueno, pero la iglesia, ¿qué dice de esto, no? Porque es algo desconcertante. Os aseguro que es la Lourdes o la Fátima del siglo XXI, ahora mismo. De hecho, la gente estudiosa del tema de la verdad, dice que será la última vez que la Virgen desaparezca, o es lo que ha dicho el mensaje a la humanidad, y que se quedará pequeño. O sea, que será la culminación de lo que la Virgen empezó en Fátima, ¿no? Eso dice los entendidos. Bueno, esto un poco a grande razón, ¿no? La iglesia, por si tenéis alguna duda, el Papa Francisco lo apoya, la iglesia siempre sabe acudente y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque mientras las apariciones sigan sucediéndose, no se puede pronunciar. Esto ha pasado siempre. O sea, hasta que un fenómeno no se detiene, la iglesia lo estudia, lo controla, pero no se pronuncia. Así que de momento no lo ha dado validez, pero tampoco lo ha condenado. De hecho, el Papa Francisco lo está apoyando muchísimo. En 2017 fue el quien autorizó que se pueda peregrinar a Dilla de una forma ya con sacerdotes, digamos, ya se podía, pero ya de una forma, digamos, más legal o más sin problemas con sacerdote. Nuestro párroco podría agradecer la peregrinación perfectamente con mis seres y no pasaría nada. No hay algo. También, otro pastorado en Papa Francisco es enviar allí al pueblo a dos enviados apostólicos, uno ya falleció, ahora está todo, un poco para que vienen a los peregrinos, para que controlen también. Porque, imaginaos, claro, yo he estado en una cristianza de Yucorén con más de cinta mil personas a la vez. No sé si os dais cuenta del vídeo que os ponía, todos esos bancos que están al aire libre, están detrás de la iglesia, imaginaos que de 20, bueno, más de 60 mil personas en Verano con 800 sacerdotes conservando la Palestía. O sea, es impresionante. Es impresionante. Hay muchas respuestas que no os puedo dar. A mí todos si queréis preguntar alguna cosa y yo sé responderla o no respondo. Pero que es algo único ahora mismo. O sea, único. El Papa Juan Pablo II, o sea, Juan Pablo II, en su momento, dijo que si no fuera Papa, estaría confesando en mi pueblo. Porque es que lo llama el confesionario del mundo. Y a mí es una de las cosas que empezó a trastocarme. Ahora os voy a contar un poco, me voy a meter un poco en la historia del libro, porque existe este libro. Luego, que no se me olvide, si no, Marta, a mi mejor que está ahí, no recuerdo, el Padre me lo recuerda. Quiero hablar más sobre los milagros. Quiero hablar más importante de los milagros. Pero antes, eh, es un lugar, eh, donde todo el que va parte de las gracias. Os prometo que esto lo vea. O sea, lo de las gracias. Pero otra cosa que la ley tenga prometida y todo lo que va allí, es una paz sobrenatural, una paz. Que a mí me descoloco por completo. O sea, yo, en 2012, trabajo en el periódico Montero de León desde 2007, y estaba estudiando los novísimos. Yo estaba como periodista, quería empaparme bien en el tema ciudadano. Bueno, un poco, la realidad más escatológica, ¿no? Que es importante, ¿no? Al final, todos preguntamos de dónde vivimos, a dónde vamos, y la trascendente, no, porque yo lo quería estudiar. Y, y me hablaron, que en este sitio, que aún no lo conocían, o sea, lo habían conocido de hoy las por alguien que había ido, gente que ayer no tenía ni idea, ni creía ni nada en esto. Entonces me dijeron que allí, no sé si os dije, yo voy a ser sinceros, pero esto es la razón que me llevó a mí allí. Me hablaron de que se dan presuntos casos de posesión demoníaca. Entonces, como yo lo estaba estudiando, dije, ostras, pues que tengo que darlo, ya, ya. Entonces cogí a Marta, que está ahí, que de aquella, eran los novios, ella es enfermera, trabajaba en el psiquiátrico de Plasencia, y yo estaba en León. Estábamos separados de Marta, que es muy escéptica, gracias a Dios. Los dos somos creyentes, los dos hemos nacido en familias cristianas que nos han transmitido la fe, pero los dos, pues somos completamente ningún ejemplo. De hecho, no debería estar aquí. O sea, cuando me ofrecieron esto, yo encantado, pero no soy ningún ejemplo de cristiano. Pero es verdad que me siento tan amado por Dios, que no puedo, por menos, que ahora con este libro. Como me toque, dame la pena, ¿no? Pero realmente somos unos rebeldes. Entonces, Marta, que tiene cerebro de ciencias, tiene familia de ciencias con padres ingenieros. Bueno, o sea, cuando yo le propuse de ir a este sitio, y digo, tú estás chala. Lo que pasa es que hemos visto, dice, bueno, somos novios, estamos separados. Perfecto. Una semana juntos, que ni tan mal, ¿no? Entonces, se vino conmigo. Y era la única del pequeño grupo con el que íbamos que sabía mi intención verdadera, ¿no? Entonces, me quiso advertir. De acuerdo cuando estábamos en el avión, y imaginaos, en verano de 2012, rumbo a Croacia, ¿eh? Para Croacia del Dormi. Y yo le contaba. Y ella me decía, Pablo, en el psiquiátrico donde yo estoy, tenemos pacientes que chillen, que chillan, con voces bastante, bastante, que asustan bastante. Que tiene una fuerza sobrehumana. Incluso, hay un síndrome que se llama delirio de concesión, que los psiquiatras los bien diagnostican, ¿no? Era, yo digo, joder, me quiere tirar por tierra toda mi investigación. O sea, contándole todo, y digo, vale. Digo, vale, cariño. Yo digo, era, ¿para qué no me llevas el chasco? Porque a mí tampoco, no sé, había estudiado el tema, pero yo nunca lo había visto. Bueno, pues estábamos ahí el primer día, en esa campa que veis, todo lleno de bancos y de gente, ahí hay maltar, y todos los días, en Medjugorje, se reza el rosario, hay eucaristía, y después hay adoración al santísimo, adoración a la cruz, eso es todos los días, entre otras muchas cosas, ¿no? Los fieles que van allí, pues tienen esa gracia. Entonces, estábamos en mitad, imagínate toda esa gente que salía allí, en un momento de silencio y de oración, donde todo el mundo estaba callado, y yo, bueno, yo y todos, ¿no? Se empezaron a escuchar unos amarillos. Entonces, yo recuerdo siempre que fui a, toqué a Marta en el hombro, la tenía delante de mí arrodillada, y simplemente me dijo, bueno, los pacientes de mi psiquiátrico no chingaron así. Bueno, entonces, que dios mío, dios mío, a ver esto, ¿no? Lo vi, no voy a entrar en detalles, en el libro lo cuento, lo cuento porque es real, ¿no? Así me llevó la vivencia a mí a Medjugorje, no es importante esto, simplemente os quiero contar la razón, o sea, la razón no importa, el caso es lo que la vivencia pidiendo. Lo vi, si eran actores, os puedo asegurar que eran muy buenos, eran chavales de 13 a 16 años, y yo pensaba, pero ¿por qué, dios mío? Luego investigando, y dándome cuenta, vi cómo la nueva era, y cómo el demonio está atacando a las nuevas generaciones, de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, no es que aquí vaya, y ellos sepan ni siquiera que tienen al demonio dentro, que han abierto puertas peligrosas, que esto sucede, sino que hay tanto desconocimiento y tanta pérdida de nuestras redes cristianas hoy en día, que es normal, o sea, todo esto es normal, o sea, que os parezca raro, es normal. ¿Qué me impactó a mí de Medjugorje? ¿Por qué empecé a leer yo que allí pasaba algo? Porque me di cuenta que el evangelio que tantas veces yo había escuchado en misa desde pequeño estaba vivo, o sea, que no era una mentira, nada. Y si os dais cuenta una cosa y pensad, hay cuatro cosas que los evangelios se repiten constantemente, pero constantemente. O sea, no hay domingo donde alguna cosa no pase. Y yo vi, dije, no son palabras mortas. Alguien de Medjugorje pude ver todo. ¿Qué era? La predicación. ¿Qué sería la gente en tiempo de Jesucristo, no? Por cómo predicaba. Es impresionante escuchar a los sacerdotes dando la vida a predicarme. Es impresionante. Yo veía a Jesucristo allí, como lo he visto hoy allí con el Padre en mí mismo. Lo he visto allí también. Uno, digo esto de verdad. Dos, ¿qué más hacía Jesucristo? Sanaba a enfermos. Yo he visto sanaciones en Medjugorje. He padecido a un anualísimo después. Dije, esto es verdad. Tres, daba de comer a los ambientes. Les seguía, no les daba de comer. Allí también hay un montón de vocaciones de gente que abre sus casas, que han construido hasta un castillo para conocer sacerdotes que no tienen, por ejemplo, medios para estar allí confesando y están carna, prohibido, de todo. Y cuatro. Y esto sale en casi todos los evangelios. Y ya os vais a acordar de mí, algún domingo después, cuando, penséis. Expulsaba de mucho. Estas cuatro cosas me hicieron ver a mí que la Biblia y los evangelios eran reales. Sí, vais a decir. Polinesios, esto es como Santo Tomás. No lo ven, hombre. Es verdad. Es que yo siempre he dicho que Santo Tomás era periodista. Siempre lo he pensado. Porque era prementón. Y los periodistas somos prementones. Curiosos. Cotillas. Bueno, esto ya me empezó a tocar por completo. Confesionario del mundo lo es. No es la confesión el sacramento que esté más de moda ahora mismo en nuestras parroquias, felizmente, en España y en Europa. Bueno, pues allí, alrededor de la iglesia esta, que también salía en el vídeo, hay sacerdotes de todas las nacionalidades confesando las 24 horas del día. Y diréis, pues tendrán muchos ratos libres. En absoluto. O sea, había colas, como se vio también en el vídeo, colas, colas y colas de gente haciendo, esperando para confesar. Y muchísima gente joven. Que eso es otra cosa que empezaba a decir. ¿Cómo? O sea, los jóvenes, hoy pensamos que la gente joven no viene a la iglesia. Es verdad que España, pues cada vez menos. Pero sí hay una realidad. Y ahí está. Tú me empezó a descolocar muchísimo. Muchísimo. Porque yo iba buscando una cosa y de repente, en una semana, en un primer viaje, yo fui una mezcla de sensaciones y yo decía, pero esto no es. Pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, pasaron los días y yo empecé a ver que la Virgen me estaba ahí. Cuando los vean, mira, esto no lo he contado ninguna, en ninguna de las presentaciones, gracias a Dios, pues la Virgen me ha dado esta misión. Yo lo veo, de verdad que lo veo. Yo he puesto mi trabajo en este libro, pero siento que es la Virgen de la que está detrás. Me lo ha pedido y es lo menos que puedo hacer en el agradecimiento a Dios, a Dios, por tantas cosas que me han dado. Entonces, yo empecé a ver, lo voy a contar, porque me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Y bueno, no lo he contado nada, pero lo voy a contar. Antes de ir yo a Medjugorje, estaba en el santuario de Covadova, en Asturias. Habíamos ido un grupo de León, un poco en veredición también. Y yo sentí, sentí, no escuché, por eso os digo que yo no estaba en la zona, pero sentí justo delante de la imagen de la Santatina, allí, que la Virgen me dio, yo sentí que era la Virgen. Y me decía, te espero en Medjugorje. O sea, lo sentí. No una locución, padre, no sé exactamente cómo se puede decir, podéis decir, este está loco. Pues seguramente no, seguramente no. Yo me hacía, yo que sepáis que todo eso es todo en toda la imagen, a lo mejor, para que si algún día me significan una locura, que ya probablemente a mí me lo había contestado ya. O sea, que sentí esto, ¿no? Me acuerdo que empecé a llorar, pero a llorar de alegría, ¿sabes? Y decir, ostras, ¿qué me ha pasado aquí? ¿Para qué? También vuelves a la realidad, empiezas a dar las revueltas, y dices, no, bueno, habrá sido una imagen, pero yo sentí aquello. Y ahí quedé el fondo. ¿Por qué este libro? Bueno, después de tres viajes, que nos fueron marcando muchísimo, o sea, veréis el álice, el Pablo y Marta, que tenemos una realidad muy fastidiada. Pensad que yo no estaba todavía en plantilla en el día de León, mi sueldo era muy básico. Marta, en realidad, tenía que ir a Extremadura porque fue la crisis de 2008, ¿se acordáis? Que empezó a ser tan, tan, tan fuerte, y no había trabajo en León. Entonces mi suegra le dijo, pues te tiras a trabajar donde sea. Y Marta bajó la maleta, y con 22 años, pues se fue, se fue a Extremadura, y cada semana que hacía la pobre trabajaba en un sitio diferente. Estábamos separados. Era muy difícil el poder hasta allí. Y la divina providencia apareció. Apareció. Porque no teníamos divino para mí. No teníamos cómo ir. No teníamos cómo ir. Y vas a decir, ¿la divina providencia qué es? ¿Solo dinero? No, no es solo dinero, pero el amor de Dios está en la mañana. Que ese día, ese año, Hacienda nos devolvió. O sea, a mí me venía, yo era autónomo de aquella, me devolvía muy poquito todos los años. Oye, curiosamente ese año, nos devolvió exactamente el importe exacto que necesitábamos para el viaje. Os voy a decir otra cosa. La Virgen fue el tener a Ciencias. No hace falta, o sea, allí son especiales. Eso es lo gratuito. Pero la Virgen, y me vais a permitir la expresión, es una alianza. Lo digo con todo el cariño. Cuando es de la Virgen, cuando la Virgen tiene un propósito con vosotros, os prometo que lo cumple. Que lo cumple. Que se cierre una puerta a Dios. Dios, yo siempre me imagino así a Dios. Como ya estoy harto de tiempo a hablar. Estoy harto de Dios. O sea, apunto ya de tirar lo pego de mi ojo y la Virgen, cerrarme la puerta a Dios y la Virgen abriendo la ventana. Y no pasa, pasa por aquí. Que te damos otra oportunidad. Esa es la Virgen. Es el amor. Hay mucha gente que tiene miedo a la redención mariana como que es algo malo, en absoluto. O sea, la Virgen es el mejor camino para llegar a Jesucristo. No lo dudes. No lo dudes. Encima aquí con este santuario mariano que tenéis, que es espectacular. Por lo que os lo digo, porque no pasa en todos sitios. Ella es el ángel de la guerra del tercer milenio. Esto puede sonar muy elevado, pero es que es, pensadlo, porque no es a mí, es a vosotros también y a tanta gente. Ella tiene una misión. Ella es de este que, ¿sabéis qué quiere? De Medjugorje. No quiere otra cosa que crear un ejército, un ejército de gente que rete por el mundo. ¿Por qué creo yo como periodista? Esto lo hablo como periodista. ¿Por qué creo que en Medjugorje están pasando cosas sobrenaturales? Pienso que estamos en un momento de la historia, no me quiero olvidar, estamos en un momento de la historia único, único y pensado. La pandemia, por ejemplo, ¿no? Mucha gente decía, bueno, pero ya ha habido pandemias en otros momentos de la historia. O ya ha habido guerras, o ya ha habido catástrofes. Y yo digo, sí, pero con una diferencia. ¿Sabéis cuál es? Que nunca ha sido a nivel global. Nunca. O sea, hoy lo que pasa en Australia, a los tres minutos o menos, lo conocemos todos. O sea, una pandemia global. No, antes, pues la peste sí, en Europa ha habido muchas catástrofes. Pero es que hoy, todo el mundo está despreciando la vida de las cristianas. Todo el mundo. Se están cumpliendo muchas progresías. Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. Ya cuando, antes de ser Papa, cuando era carnaval, ya procedizó que la Iglesia iba a vivir una curva importante que era necesaria. O sea, que vendrían tiempos, ahora, donde seríamos cada vez menos, donde la Iglesia se veía purificada, pero no destruida. Que eso es un buen momento. No destruida. No destruida. Algo que le sucedió en el Elegore también, y que es increíble. Pero yo pensaba que allí eso iba gente católica y creyente. Nada más le falta algo que no. O sea, allí va gente que no cree en nada y le cambia el tema. O sea, yo tengo compañeros, colegas de profesión, que fueron a hacer un reportaje a desmentir aquel fenómeno. Y uno está en el seminario, el padre, y el otro sacerdote. Esto con compañeros míos. No del diario, pero con los colegas míos que los conozco de la carrera. No os quiero convencer, eh. Quiero decir una cosa. No me pagan. Medioguerro no me tiene contratado. O sea, no quiero hacer publicidad en el Elegore, pero sí que me parece importante darlo a conocer. Porque es un sitio que está revolucionando. No hace falta que seamos muchos. Muchas veces vas a la iglesia y te sientes solo, dices, somos cada vez más mayores. La gente joven no renova. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Yo ya qué tengo que hacer? Tenéis mucho que hacer. Tenéis mucho que hacer. Pero la gente más mayor que estáis aquí hoy, todos entre los más mayores, sois la última generación que de verdad ha conocido a sus cristianos y ha tenido unas veces cristianas profundas. Porque mirad, Marta y yo tenemos una amiga que tiene hijos, el León. El León, la Semana Santa es muy famosa, no sé si quiere ni Semana Santa. El León se sacan muchas profesiones a la calle, con muchas imágenes. Y la hija pequeña de esta amiga que tenemos en León le preguntaba a su madre, viendo a Cristo lo que pasó en el Cristo crucificado, que quién era ese señor que sacraba la cruz. O sea, ya no saben quién es el Cristo, ya no sé qué es el Cristo, ni en los colegios, ni en los chavales. O sea, pero os digo que vosotros todavía tenéis mucho, mucho que dar. Y os quiero contar una cosa sobre los milagros, que si no se me va a olvidar. Para que veáis cómo Dios actúa también en vuestra vida. Yo no soy nada especial, no soy nadie, simplemente siento que Dios es misericordia. Una cosa que descubrí en Medjugorje, porque yo antes, os he dicho que tenía, creía en Dios, pero yo tenía miedo de Dios. No sé si os ha pasado. Esto de, siento que como me salva de la vía establecida, va a estar esperándome para darme con el palo, y para castigarme, y que todo me va mal por culpa de Dios. Este era yo peleando con Dios, porque yo soy muy peleón, y soy rebelde. Pues en Medjugorje descubrí todo lo contrario. O sea, me sentí perdonado, lo haréis en el libro y se lo leíis. Me sentí profundamente perdonado. O sea, no importaba lo que yo era, que era un desastre, porque Dios elige a lo peor. No sé por qué, debe ser masófano, pero a los vistos y a los que de verdad son buenos, no les eligen, no les eligen siempre a los peores. A los peores, estamos aquí, los peores, pero no sale el gel. A vosotros también. A vosotros también. Que muchas veces nos lo guardamos y pensamos que esto es sólo para nosotros, y la gente necesita luz, esta niña que se hablaba necesita luz, el mundo necesita luz. No hace falta que todos seamos luz, no hace falta que sea una luz deslumbrante, no hace falta que haya algo de luz. O sea, que todos podemos hacer la luz. Los milagros. Os voy a contar por qué este libro es un milagro. Justo hace un año, estoy feliz porque hace un año, yo estaba escribiendo el libro, estaba acabándolo, y no tenía editorial. Podéis pensar, este como periodista conocerá a mucha gente. ¡Nada! O sea, y me acuerdo que un compañero me decía, oye, que sepas que más difícil que es que tiene un libro, es que alguien te lo quiera involucrarlo. Y yo, hombre, muchas gracias por lo saber. Yo ya lo sabía, pero no tenía editorial. Yo decía, bueno, si esto es de Dios, es atrano. Entonces, marzo de 2023, yo con el libro ya avanzado, y diciendo, si es de Dios atrano, pero en verdad yo le digo, me vas a dejar tirado, me has hecho hacer esto, van a guiarme. Así soy yo, mi tío, así soy de tener, ¿no? Y entonces, en el cine de León, en el cine de León, estrenaron la película, el cielo no puede esperar. No sé si lo habéis visto. Si sabéis de qué va, es la historia de Carlos Apotis, este chaval, que está en proceso de edificación de Italia, que la han encontrado incorrupto, murió con 15 años, si lo conocéis la historia, y bueno, es impresionante. Si no lo habéis visto la película, no lo podéis esperar. Os lo recomiendo, porque este chaval acabará siendo santo. Bueno, este es un amante peregrino de la autodestía, ¿no? Yo salí muy impactado de esa película, que estábamos cuatro en el cine. Que esto es algo que yo he hecho mucho en cara, y ahora que estoy aquí detrás, lo he hecho todavía más en cara, apoyamos un poco las iniciativas. Por eso que estéis aquí hoy. O sea, que hoy hayáis visto que hoy habíais tenido las ganas de dejar vuestra casa, de venir hasta aquí a escuchar a un paisano de León. A ver qué os cuenta de mi rigor, ¿eh? Esto ya es un milagro, que lo sepa, es un milagro a tener. Bueno, yo salí de esa película, emocionado de las dos cuatro, porque he hecho mucho en cara, es que no apoyamos las iniciativas cristianas. Es decir, no lo digo ahora con la lectura, lo digo en general. O sea, hay que apoyar más, todo. Películas cristianas, todo, porque sí, porque es una manera de evangelizar muy importante. Entonces yo salí de aquella sala de cine, en que eran los cuatro datos, cuatro contados, y le dije a Carla Putes, digo, mira, Carla, si este libro que estoy escribiendo es de Dios, te pido que me busques una lectura. Entonces yo salí de ahí del cine, con mi entrada, llegué a mi casa, y en el cuadro que tengo de la Virgen, en el cabecero de nuestra habitación, la coloqué un poco para tenerlo presente. Ah, mi mujer marca con el Virgen, pero ¿qué haces? ¿Estás contunduadas? Digo, por favor, déjame que esto lo tenga aquí. Bueno, lo dejas. El mes siguiente, abril de 2023, me llega un email al periódico, a mi correo personal, del director de un colegio, que jamás me escribe, es amigo mío, pero nunca me escribe de una persona al email del periódico, invitándome a la presentación de un libro de José María Zabal, o sea, si lo conocéis, el escritor, que venía a presentar su último libro, que era del Padre Pío, a León, y yo le leo desde que vine de mi atibone, le empecé a leer, empezó a leer sus libros, y soy un fan increíble, ¿no?, de este periodista que tiene mucho prestigio. Y dije, miré el calendario y dije, ostras, no trabajo, vaya que me doy. Y le digo a Marta, Marta, ¿me quieres acompañar? Y Milagro me dijo, ah, pues sí, te acompaño. Y dije, bueno, que fará, que me quiera acompañar a la presentación del libro del Padre Pío. Bueno, allá que nos tratamos el león, y resulta que cuando llegamos, no era el libro de José María Zabal, sino de su mujer, Paloma Pía Gasset, que yo no la conocía de nada, y presentaba su libro sobre el Padre Pío, su primer libro de espíritu. Bueno, pues la presentación fue genial, y al finalizar me quería conocer a José María Zabal, porque, como, vamos, le admiro mucho. Y mientras yo me lo presentaba, mi mujer, para ahorrar tiempo, se puso a la cola de la firma de los libros a que Paloma se lo firmara. Me estoy metiendo un rollo, pero ya véis que se está atendiendo después todo esto, ¿eh? Bueno, te quedaos con todas las cosas, porque veréis. Marta hizo la cola, y cuando llegaba a que Paloma le firme, le dije, bueno, ¿y cómo te llamas? Dice, no, no, esto es para Pablo y mi marido, que sí que le gustan estas cosas. Que, por cierto, no es porque sea mi marido. Dice, pero está escribiendo un libro sobre Medjugorje, que es muy bueno. Entonces Paloma, levanta la vista así, no les conocíamos de nada, me prometo. Dice, ¿de Medjugorje? ¿Pero de qué? Dice, bueno, es nuestro testimonio, nos cambió la vida y tal. Dice, ¿quién es tu marido? Dice, ese que está ahí hablando de Melito, y yo, dile que venga. Claro, que me voy para allá, me pregunta, políticamente correcto, no nos confiamos de nada, pues, como si ahora voy a con nosotros y tal. Dice, y después de un momento, a veces tiene suerte, toma, es trampa de Carla Puente, y digo, no, no sé, y al final, dice, oye, yo tengo una editorial. Bueno, cuando acabe ese libro, si quieres me lo mandas, y ya veremos. Pero así como muy, bueno, no es por quedar bien, pero bueno, yo feliz, yo digo, bueno, yo tengo un contacto ni tan mal. Y ya salíamos de allí, y viene detrás de mí, otra vez Paloma se levantó, y me dice, oye, en ese momento Marta había con ella hablado con José María, José María, y dice, te vamos a poder ir allí. Y yo, ¿qué me ha sido? Pero eso me lo has oído. Bueno, voy a ver lo mandar hasta. Total, que yo, pues muy nervioso, y en junio lo arrabé. Y en julio, se lo mandé. Las editoriales tienen, reciben mogollón de ejemplares, y pueden pasar meses, meses, rechazan el 90% de las horas que les llevan, imaginamos. Justo salió la oportunidad de volar a Petugore, que no lo teníamos previsto, y para allá, que no. Yo le mandé el reciclado a Paloma para que lo leyera, y a los tres días de estar en Petugore, me llaman, oye, estoy con tu libro, no puedo parar, en dos días te llamo, otra vez. Me llaman en dos días, Pablo, si tú quieres, este libro va del otro. Y aquí está. Y ahora os digo, ¿sabéis? ¿sabéis? ¿Quién es el director del cielo que puede esperar la historia de Carlos Acutis? Al que yo le pedí una editorial. José María Tava Lema, no me pide a la gente. Esos son los mirados. A veces, a veces, y es normal, y os pasa a vosotros. O sea, esto que os cuento, pasa a vosotros. A veces queremos que el milagro sea que Dios sabe al mar en dos, sea algo espectacular, que también puede hacerlo, porque es todopoderoso. Por dos veces lo dice el creyente. Pero esperamos eso en nuestra vida y no nos damos cuenta cómo va actuando, cómo va hilando, cómo va moviendo el corazón de la gente y él va por delante y el milagro está. Y esto que me pasa a mí, si ahora vais pasando un lugar y vais contando vuestra vida, lo veis, lo veis y lo sabéis. Lo que pasa es que se nos olvida, porque somos muchas veces encantos, pero que somos así, somos pecadores. Haced palabras de nuestra vida y pensad las maravillas que ha hecho Dios en vuestra vida. Seguro que todos tenéis algo por ver. Seguro. Pues ahí estaba el milagro. Eso es el milagro. Y me hacía gracia porque hace poco escuchábamos a Hacienda y el predicar y hablábamos sobre él. Hablábamos sobre el Evangelio de los dos ciegos que se habían encontrado Jesús. Jesús, Jesús, ¿no? Y Jesús se da la vuelta y le dice ¿qué queréis? Le dice Jesucristo, ¿no? Y ellos dicen ver. Y dicen pues, os lo concedo. Imaginaos, decía que está el dote, imaginaos que Jesucristo les pregunta ¿qué queréis? Y le hubieran dicho pues un bastón para caminar mejor. Pues Jesucristo le hubiera dado un bastón y serían dos ciegos caminando de, vamos, genial pero con un bastón. Pero ciegos y con un bastón. Y hacía esta reflexión que muchas veces no nos atrevemos a pedirle a Dios lo que queremos. Yo he perdido en el lugar, ¿eh? Lo he perdido en el lugar. A que Dios es lo más grande que hay. A pedirle lo más que hay. A no tener miedo, a no ser insensatos. ¿Qué quieres? ¿Quieres curarte? Tu fe te has salvado. Es que muchos de los milagros que yo he hecho me llevo, bueno, mira, cuando me hicieron la primera entrevista en mi periódico que me daba muchísima vergüenza porque yo estoy acostumbrado a estar detrás. Es yo el que pregunto, no a qué me entrevisten, ¿no? Cuando me daban las primeras entrevistas el titular y las entrevistas unos un poco manipuladores, al día siguiente ponía sí, he visto milagros y se me dijo bueno, estoy así y a mí me impactó lo que yo le dije oye, pero le he dicho esto. Después de un horéptico de chacleta te va evocando el periodista y acababa diciendo y sí, sí, lo había dicho, lo había dicho claro que hay que ser milagros, claro que no ser milagros. Y el mayor milagro es el amor que os quiere Dios. Ese es el mayor milagro de lo que va a ser. Así que no seáis tortos y no te hagáis miedo de pedir, mira, mi madrina que era una matóloga y murió de cáncer. Hay una historia importante aquí en el libro sobre ella que os va a impactar. Le cambió la vida también un poco en Međugorio lo descubrió al final de su vida. Me decía de la vez que era muy pequeño y me decía hijo mío, dice, tú a Dios pídele siempre lo más grande y de que milagros te lo puedo dejarlo. No seas tonto. ¿Por qué tenemos miedo de Dios? Si lo peor que os va a decir, ¿sabéis que es lo peor que os va a contestar a Dios? Lo peor a lo que le pedís. No. Es lo peor. O no es el momento. Pero os garantizo otra cosa. Escucha todo. Todo lo que encuentres. Todo lo a lo largo. Todo. Todo. Esta es mi experiencia cosa que podáis pensar. Más asunto, Dios la va a dar. O sea, Dios la va a dar. Empieza, bueno, ¿y qué me pide esto para verlo? ¿Qué querrá? ¿Por qué? Es verdad que quizá el pedido de sabiduría no se trata de estar todo el día viendo a Dios cosas porque no es esto. Su voluntad es mejor siempre. Pero él muchas veces se amolda con esta voluntad. Dice, bueno, ¿tú queréis ir por aquí? Vete por ahí. Yo te voy a acompañar igualmente. Y cuando ya te está tu octavo, trata de llevarte a buen camino. Pero ahí está. La Virgen, la Virgen, la Virgen es, bueno, es que no quiero emocionarme demasiado con la Virgen. Es que yo soy muy mariano desde siempre. Y es que, he recibido tanta misericordia que os puedo dar. No me quiero enrayar mucho más. Gracias por haber venido. Gracias Padre por haberme invitado. Para mí ha sido un placer venir desde León cuando me llamasteis. Que digo, pero esta gente sabe lo que está haciendo a mí llevándome a ir. Vamos, no me lo pensé en un momento. Gracias de corazón a todos vosotros por haber estado aquí escuchando. Ahora si tenéis alguna duda, no tengáis miedo preguntarme sobre aquello y sobre lo que queráis. Y termino siempre y le voy a hacer una frase con la que solo terminas las conferencias o las conferencias del libro. dad la cara a Jesucristo y Jesucristo se lo va a tirar por vosotros. Os lo garantizo. Sí. ¿Vais a surgir? Sí. ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Por qué? Seguir a decir a Jesucristo no es que todo lo que vaya a vivir en la vida. Yo voy a hacer lo pensado. Como ya sufrís que no hay un millón en las que tratar mejor todos los más. No. Vais a perder muchos sufrimientos. A mí este libro me está trayendo muchas alegrías pero también mucho sufrimiento y mucha persecución. Yo era un cobarde. Yo hasta que escribí el reportaje para el periódico que fue la primera la primera vez que me atreví un poco a contar mi experiencia pero muy pequeñita en el periódico imaginaos el mundo del periodismo no es que hablan de la industria y cristiana la mayoría no creen en nada y a mí me daba mucha vergüenza y cuando ya escribí el libro el periódico no sabía la verdad pero claro ya cuando salió la entrevista ya se lo cuenta el director y eso sacarlo me van a poner mis manos no se van a hacer este sí fue la cabeza este tío que ahora está en deportes que escribe de la cultural y del deportivo de la gruña y de la demás y ahora se pone escribida aquí de la virgen y se le fue a Pablo se le fue a la olla era mi miedo era mi miedo bueno en la redacción del diario de hoy seremos ahora mismo ya unas 50 personas entre periodistas y el resto de excepciones de compañeros 40 por lo menos me han pedido el libro algunos seguro que lo compromiso la mayoría de corazón no hay ninguno que no me haya dicho has despertado algo conmigo algo me ha tocado yo no creo pero yo nunca he contado esto pero yo también me han pasado cosas que veis que contase aquí o sea cosas que jamás imaginé o sea que pensaba que me iban a más que nada a pedrear la raíz todo lo contrario eso es la no soy nadie pero di la carta por el resto y Jesucristo es la gracia por mí por eso os digo tenéis mucho que hacer todos los que habéis venido aquí no estéis aquí por casualidad de verdad esta iluminación que tuvo el padre con el tema de las conferencias que seguro que las cosas han sido espectaculares también Iván también me ha ayudado en todo desde el primer día eso es un regalo de la vida también que me ha ayudado en todo o sea han sido todos sus habilidades para estar aquí para lo que necesitáis vosotros un milagro que un chaval de 39 años no me ha necesitado un chaval que estuviera con la crisis de los 40 y que me está me penséis que me está fastidiando bastante pero todos son regalos entonces por eso os digo estoy recibiendo también persecución sí porque al final cuanto más más te haces a su servicio más perseguido pero no tengáis miedo dad la cara a su Cristo tenéis mucho que hacer a lo mejor yo estoy con este libro y estoy aquí pero vosotros podéis llegar a casa y reconciliaros con la familia que no sabráis de la fe 10 años o hablarle a vuestros hijos oye como está tu chaval y me ha hablado de Međugoré o ¿cuál hay que ir? mira todo el mundo que me pone totalmente un cuore yo le digo no te quiero convencer vais a ver que en este libro os llevo de viaje os llevo de viaje porque no es contar la historia de Međugoré así un rollo que os he dado muchos otros escritores es un ir y venir así muy cinematográfico en el sentido de que se ve muy rápido de hoy vengo está la historia de Marta no apenas nadie ha hablado Marta porque tiene un testimonio venido pero no sé por qué eso es muy pesado perdón ya acabo lo único que os quiero decir es que no tengáis miedo de la vaca como sabéis de verdad da igual vosotros sabréis tened que esperar sabéis que aunque seáis mayores tenéis mucho 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 que dar mucho que dar no perdáis el tiempo no esperéis que se revelen los secretos de Međugoré no esperéis que igual mañana estamos muertos aprovechad hoy para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en vuestra vida que son muchas cosas no estéis aquí por casualidad si tenéis intención de ir a Međugoré os lo digo id cuanto antes o sea más ya se lo conoce los que me dicen eso de Međugoré no me lo creen tío digo ya lo sé y yo vete y si me lo desmientes me cambio de mucho o sea aunque sea por dentro merece la pena imaginaos que estuvieramos en la patina me cago en el día de 1917 de hace un siglo y tuviéramos la suerte de subir a la colina aunque no nos teníamos nada a verlo y haber visto a vosotros me da por el suelo o yo que sé simplemente haber estado allí jolín pues es que la Virgen yo sé que creo ahora ya ganó su confianza porque yo decía presuntamente pero como periodista lo tengo que decir me quito el traje de periodista y ahora como Pablo Rioja os digo que yo estoy convencido que aquí ahí está la verdad que estoy convencido o sea que Dios quiere quiere Međugoré no es el fin es un medio es un flotador que Dios le está lanzando al mundo hoy como otros tantos aquello es especial sí tienen que pasar cosas naturales como el tiempo de Jesús porque los tiempos que vivimos son muy complejos y hay gente no le vale solo que la predicación tan importante igual hace falta que te hacen signos también para que la gente crea es verdad es verdad y el que vaya lo atestigua merece mucho la pena tendréis si tenéis intención si este libro os convence os he convencido yo para intentar que sepáis que el demonio va a tratar hace que no vayáis porque no lo soporta porque no lo soporta y os va a poner mil temas es que ya soy mayor es que aquí yo en Galicia aquí este me ha perdido a mí si tenemos un Santiago a dos es que es muy caro os va a poner mil trabas y cuando ya algunos digáis que sí y digáis bueno no sigo ahí vais a tener mil tentaciones para no ir mil tentaciones pero si es de la Virgen os va a decir te espero y vais a ver maravillas si no vais no pasa nada porque aquí también podéis recibir maravillas simplemente hay que decir si Dios mío yo creo en todo el proceso me lo creo ya está es igual te quiero no hace falta que seáis perfectos entendéis no hace falta ser perfectos porque si no yo no estaría aquí hace falta tener a Jesús en el corazón y decir tú que has hecho en mi vida tú has hecho milagrosos en mi vida tú me has cambiado tú me has creado tú tienes la misericordia de todos los días traerme aquí y regalarme un día más de vida si te preguntas esto y dices sí suficiente suficiente sois luz para vuestras familias sois luz para vuestros vecinos sois luz para vuestros compañeros de trabajo sois luz no tenéis que ser perfectos trasgaránme echarme por tierra y dirán pero ¿quién es? este tú el borrachín ¿qué me vas a hablar tú de Jesucristo? y acuérdate de mí dirás lo que dijo Pablo me van a matar pero ya es sembraste pero sembraste yo lo he visto mis compañeros y hay mucha gente mira el libro está funcionando fenomenal la semana pasada lo presentamos en Barcelona y mi editora me dio la noticia inmensa y feliz que ya va por la segunda edición hoy creo que ya nos quedan tres lo siento por comer bueno si alguien lo quiere si alguien lo quiere habláis con mi mamá porque yo os lo mío he dedicado la semana que viene sin falta que me he dedicado basta de la segunda edición o sea que estoy feliz esto es un milagro para mí de verdad es un regalo o sea es un regalo y si Dios me ha dado esta misión voy a ir por todas las consecuencias rezad por mí gracias de corazón y nada que ha sido un placer estar aquí con vos muchísimas gracias si hay si tenéis alguna duda algo que preguntar si queréis que os dedique lo voy a ver los que lo tenéis yo encantado algunos ya lo habíamos cerrado y el otro hijo se ha vuelto ya está dedicado con otros nombres los que lo queréis si alguna duda si algo quieren preguntarme lo que queráis vale perdón quería decirme lo que tuve que si alguien quiere hacer una pregunta alguna cosa que no le he tenido o alguna grabación sí si yo no fui nunca no fui nunca a mi favor pero si tengo hablo si tengo oído mucho sobre ella sobre las escrituras de María de la venezolana pero también se quiso documentar sobre los vuelos siempre tú ves las ganas de realmente de la venezolana lo que pasa es que siempre que mire que haces siempre los veo organizados siempre hay que poderte en contacto con alguna agencia o algo para ir por tu cuenta por supuesto en coche en avión pero es verdad que la mayoría de la gente va en grupos pre-inación digamos si quieres te puedo dejar el contacto con los que yo voy que lo organizan hacen tres viajes al año y te pones en contacto y luego si quieres te pongo mi teléfono y hablamos es mejor y en grupos si se puede es mucho más afirmable incluso con sacerdote es mucho mejor en grupos si, si no sé si has tenido oportunidad de estudiar los mensajes como en los días Fatima y si alguna vez te has interesado y has profundizado en un garante sí si podríais preguntarnos nada dos palabras una pincelada sobre aquellas apariciones sí, bueno los apariciones de Garabandal donde he tenido también la suerte de ir San Sebastián de Garabandal en Santander en Octavia en los años 60 la Virgen también se apareció ahí a cuatro a cuatro chicas durante creo que los tres años fue un fenómeno bastante fuerte antes de Međugure pensaba 20 años antes y es cierto es cierto que la iglesia nunca lo ha reconocido tampoco lo ha condenado a su parecido a Međugure pero aquí ya se dejó de bajar le dio una serie de mensajes quizás algo más apocalípticos pero bueno tampoco metiendo miedo al final el mensaje de la iglesia es siempre de esperanza pero es verdad que están ahí y que todavía están en estudio es decir quieren reabrir la causa las videntes cuando no hayan fallecido pero Conchita que es la que vamos la principal todavía vive creo que vive en Estados Unidos es mayor José María Zavala escribió un libro sobre una entrevista suya hace mucho y está en estudio es verdad que quedó ahí apartado pero llegó a ser un sitio de peregrinación en España muy importante todavía hoy lo es lo que pasa que va a manos gente es cierto yo allí he estado y he sentido también mucha paz mucha paz es un sitio precioso de difícil acceso me refiero no con el coche pero que está también muy apartado y que en alguna parte se coincide con el mensaje de Međugure o sea que cuidado que la iglesia no la condena pero también es que después hay muchos titulares muchas noticias que desinforman más que informan y a veces nos meten miedo por eso me gusta que el Papa Francisco y los Papas se haya pronunciado sobre esto porque como que atestigua un poco que cuidado que estamos detrás Garabandad no está condenado o sea que se puede ir se puede visitar y es un sitio que merece la pena veremos a ver no sé ahora mismo si la causa la van a reaner ya pero sé que está estudiando si se está estudiando reaner que están intentando reaner allí en el propio de Imbalones no sé más una más en el vídeo se veía la iglesia una pavimentada con muchos bancos y había como un camino muy pedregoso por el que iba la gente que lo han querido dejar así como ese camino pedregoso ese monte que veíais que se subía con muchas piedras ese monte de las apariciones en Pópedro que se dice en Coratagosmio que es donde se apareció la vieja de los chavales la primera vez entonces allí la gente sube porque han colocado una imagen de Nuestra Señora justo donde se apareció la primera vez entonces es un sitio donde aparte de la parroquia que está más abajo en el pueblo se puede subir rezar allí algunas apariciones públicas que todavía los evidentes tienen suceden allí también yo he estado también en algún allí y es un sitio muy bonito de lo más bonito que hay en Međugoré porque Međugoré la verdad es que turísticamente no es muy bonito o sea no es un pueblo de Bosnia que tú digas yo lo visitaría ¿no? Mostar es precioso que está al lado o tan mucho que salga Međugoré bueno pues tiene la iglesia tiene este monte y luego no sé si viste el de la cruz había una cruz blanca aquí estáis cuenta otro monte eso se llama el Crisheba que es una cruz que los propios oriundos de Međugoré instauraron allí en 1933 en conmemoración de la muerte de Jesucristo y allí también ha pasado a veces mirad pero eso es antes de las apariciones esa virgen ya tiene bueno desde 1933 ahora camino de un siglo o sea es un sitio curioso es un sitio de paz de oración que yo siempre lo digo mira aunque la iglesia mañana diga que no reconoce Međugoré imaginaos aquí no se apareció la virgen los frutos tangibles ahí están las confesiones las vocaciones la gente que le cambia la vida no eso eso ya queda si esto no demoniaco fuera un negocio bendito el negocio ¿no? porque ha traído muchos frutos y muy bueno o sea que ya solo por eso bueno perdonado la chapa muchas gracias muchísimas gracias en vuestro nombre quería agradecer a Pablo por su presencia así yo como todo en ese mucho entufado también ¿vale? que confío nuestra unidad tenemos sitio parroquial nuestra unidad pastoral y lo que estamos haciendo es la formación tanto intelectual y también la formación séptimo como está diciendo porque el problema es que nuestro cristianismo con el tiempo seré yo así social y ya no tenemos testimonio parece que la historia de Dios ya del pasado no se hace realidad ahora entonces gracias a tu testimonio para que vean que aún hoy Dios sigue acabando nuestra vida gracias que Dios os bendiga tu mujer todo lo que estáis haciendo y gracias a vosotros por vuestra presencia que este testimonio también llegue a vuestra casa la virgen también os toque el corazón para que veáis que sí gracias gracias